¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Daniel Rivas, Alejandro García, nuestro ingeniero de audio y en el estudio Bania Salas y don Fernando Paz. Si le parece, estamos listos con la información. Baja California cambia semáforo verde. Estará vigente el 21 de febrero al 6 de marzo. Migrantes michoacanos llegaron a la garita de Otay para solicitar asilo. Aumentan sobredosis y presencia de fentanilo en Mexicali. A través de una campaña de holofonías, la Asociación Civil Documenta buscará visualizar el delito de tortura. El 65 aniversario de la UABC se festeja con un concierto en honor a Gustavo Cerati. Si le parece, vamos a revisar cómo amanece la información financiera hoy, lunes 21 de febrero. El tipo de cambio. Vamos a iniciar con el interbancario. Amanece de la siguiente manera. A la compra de 19,60 a la venta en 20 pesos con 80 centavos. En casas de cambio, 19,70 a la compra, a la venta en 19 pesos con 87 centavos. Y mire, le comentábamos hace un momento que Baja California cambia semáforo verde. Estará vigente a partir del día hoy, 21 de febrero al 6 de marzo. Así lo dieron a conocer autoridades de salud, luego de que en las últimas semanas disminuyera el número de contagios en la región. Este cambio de semáforo permite que las actividades sociales y económicas se realicen de forma habitual. En cuanto a las clases, se resaltó que el modelo educativo funcionará bajo la nueva normalidad de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública. En esta acoloración, el uso de cubrebocas es recomendado en espacios públicos cerrados y continúa siendo obligatorio en el transporte público. Precisa la Secretaría de Salud con el fin de evitar un rebrote de casos. Apoya a la Policía Municipal en la protección a periodistas. Luego de los lamentables asesinatos de periodistas en Baja California registrados a principio de año, las autoridades se encuentran analizando y estudiando junto con el gremio periodístico cómo se puede fortalecer la ley de protección a defensores de los derechos humanos, periodistas y mecanismos de protección. A la par de estas acciones, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali creó un grupo de WhatsApp para atender directamente a cualquier denuncia de incidente o agresión de la que pueda ser objeto un periodista. El jefe de la policía, Pedro Ariel Mendivil, informó que el fin de semana atendieron un reporte de agresiones a un periodista mientras cubría un accidente en el que un motociclista perdió la vida. Lo que hacemos de manera inmediata es ponernos en contacto con él, darle todo el apoyo como corporación, obviamente como Director de Seguridad Pública Municipal para efecto de darle esa seguridad. Les recuerdo que fuimos la primera corporación en crear un grupo de WhatsApp para efectos de tener un contacto directo con ustedes porque ese es un gran compromiso que tenemos para trabajar de la mano. Para evitar que escalara la situación y para proteger al periodista, al lugar se envió una unidad de policía municipal. Además, se le asesoró para que presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Eso se trata la prevención, de tratar de que las cosas no ocurran. También, obviamente, le dijimos a Israel que acudiera a Fiscalía para efecto de que se pudiera presentar una denuncia penal por las amenazas porque el mecanismo legal más rápido, aunque nosotros lo hayamos hecho de facto, el mecanismo más rápido es la medida de protección que le puede otorgar el Ministerio Público, como es rondines, vigilancia o incluso protección personal. Migrantes michocanos llegaron a la garita de Otaya, en Tijuana, para solicitar asilo. Se trató de un grupo, precisamente, de migrantes michoacanos, principalmente de familias con mujeres y niños, quienes llegaron hasta el cruce peatonal de la garita de Otaya para solicitar que se les permitiera el ingreso a Estados Unidos para solicitar asilo. Estos migrantes huyen de la violencia en su estado y temen por su vida. Manifestaron que tampoco se sienten seguros en la frontera, ya que hay casos en que sus agresores los han seguido hasta la ciudad. Agentes del CBP custodiaban el acceso para evitar que ingresaran por la fuerza, hecho que nunca sucedió. Por su parte, personal del Instituto Nacional de Migración se presentó en el lugar para tratar de asesorarlos. La garita de Otaya continuó con las operaciones de forma regular, tanto en sus carriles vehiculares como en el cruce peatonal. Sí, nosotros no vamos a aquel lado, no queremos cruzar por el sueño americano, porque queramos conocer Estados Unidos, no. Queremos un futuro para nuestros hijos. Sí, ya no podemos estar en México. Regresar a Michoacán, no podemos. Sería llevar a nuestros hijos a la muerte. Porque yo creo que cada uno de todos nosotros, de los que estamos aquí, cada uno traemos un caso, cada uno traemos una historia terrible de todo lo que hemos pasado. Cosas muy difíciles que esas personas que están haciendo fila ahí para cruzar fácilmente, ellos no entienden, no saben por qué estamos aquí. La oficina de Laza de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, conocida por las ciflas MDMAM, que se encuentra en las instalaciones de la Delegación Centro, es donde se atiende a la mayor cantidad de migrantes extranjeros. Esta oficina fue inaugurada en septiembre pasado, sin embargo, solo operaba para brindar información a los migrantes, y fue hasta diciembre del 2021 cuando inició ofrecer otros servicios que corresponde atender a la Dirección de Atención al Migrante. La oficina de Laza fue creada con la colaboración de la Agencia de Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados, donde además de ofrecer los servicios que brinda la Dirección de Atención al Migrante en Palacio Municipal, como son ayudar a personas en contexto de movilidad, con la tramitación de sus documentos, como la constancia de identidad, la identificación para personas deportadas, así como otorgarles información sobre el proceso de asilo político en Estados Unidos. Además de esto, se les ayuda también en el traslado a los albergues, y también deben cumplir con los puntos de acuerdo de la colaboración de la ACNUR. Dentro de este punto se incluyen diversos talleres, entre los que se lista la elaboración de un currículum en México, mientras que en colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, algunos migrantes tienen la posibilidad de concluir sus estudios de primaria y secundaria, así como cursos de idiomas en español y criollo. Otro punto importante es la atención psicológica que se brinda a las personas que han vivido durante su largo proyecto situaciones complicadas, principalmente a migrantes extranjeros, aunque esta atención la reciben también los migrantes nacionales que así lo requieren. Así que bueno, está abierta esta oficina en donde se le puede brindar toda esa atención a quienes lo necesitan. Bueno, mire, cambiando de tema, el viernes hubo obras que dejaron sin luz, agua y acceso cerrado a los residentes de la Colonia Santa Fe en Tijuana. Se dijeron cansados de tantas obras que no garantizan un servicio digno y acorde a sus necesidades. Gracias, Salvador Correa. Sin luz, agua y el Boulevard El Rosario cerrado por obras transcurrió este viernes en el funcionamiento Santa Fe en Tijuana, provocando la molestia de los residentes de la zona. Bueno, es que aquí nos han dejado sin todo, sin luz, sin agua, y ahora con esto del tráfico, pues peor, ¿verdad? En un día hábil, en un día en donde todavía las actividades se hacen home office, o sea, en casa, con esta obra mal hecha, esperábamos más de este Boulevard El Rosario. Sin embargo, pues ya lo vemos, una obra de electrificación que debería haber estado enterrada, porque la obra para eso estaba planeada. No lo hicieron, hoy trabajan, después de que ya todo está hecho, cuando pudieron haberlo realizado desde un principio, cuando estaba en proceso de reconstrucción, el Boulevard, no lo hicieron, y ahí están las consecuencias. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana informó que realizarían trabajos de reparación en unos ductos, por lo que no se abastecaría con el suministro del agua, situación que es muy recurrente en la zona, obligando a los ciudadanos a abastecerse de otra forma del vital líquido. Sí, nos ha ido un poquito mal aquí, con esto que están haciendo, pero están arreglando, ¿no? Pues bastante, porque nos hemos quedado sin agua, toda una semana, a veces ya hay, a veces no hay, y pues, hay como pueda, nos la llevamos, ¿no? Ojalá que se componga esto, ¿no? Y que todo esté bien, porque sí, estamos sufriendo un poco de todas esas cosas. En mi caso, creo que mi colonia no se ha quedado sin luz, sin agua no sé, salí desde temprano, pero sí tenemos días como que a veces se va de repente el agua, y es como de un día o dos así sin agua. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad realizó el cambio de postes y de cables del tendido eléctrico sobre el bulevar de Rosario, mismo que fue cerrado la circulación, por momentos de forma parcial y en otros totalmente, lo que ocasionó congestionamiento vial y la molestia de los conductores. Por supuesto que no, aquí no es la solución esto. Este bulevar capta, o por este bulevar circulan 80 mil vehículos, 24 horas, 365 días, 7 días a la semana. Claro que no, aquí los embudos, no, 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 no va a ser la solución. Aquí urge una segunda salida, una prometida segunda salida que no se ha hecho. Las opiniones entre los ciudadanos son diversas. Quienes esperan que después de las obras tengan un mejor nivel de vida. Otros más aseguran que no garantizarán un servicio digno y acorde a las necesidades de 80 mil conductores que circulan diariamente por este bulevar. Para Sintesis Noticias, Salvador Corvera. Vamos a hacer una pausa comercial, la primera en Sintesis AM. Quédese con nosotros. Al regresar, aumentan la sobredosis y presencia de fentanilo en Mexicali. Regresamos. En el florido, con nuestros precios, todos ganan. Pierna de cerdo con hueso sin cuero, 39.90 el kilo. Plátano portalimón, 24.90 el kilo. Frijol pinto a granel, 18.90 el kilo. ¡Qué barato! Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal. Con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939. Conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hot cakes El Rosal. Nueva imagen y deliciosos como siempre. Igual de esponjocitos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consciente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hot cakes El Rosal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Marisol, muy buenos días. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marisol Parra, por el reporte. Nos vamos ahora hasta Mexicali con un reportaje de nuestro compañero Heriberto Reyes. Aumentan sobredosis y la presencia de fentanilo en Mexicali. Del 2019 al 2021 se atendieron 464 casos. La organización civil Berter que proporciona jeringas seguras a personas adictas en la zona centro de la ciudad realizó en colaboración con universidades norteamericanas y organizaciones civiles de Mexicali un estudio para recopilar datos estadísticos acerca de los consumidores de opioides y las sobredosis que ocurren en la ciudad. Lourdes Angulo de Berter mencionó que la presencia del fentanilo en la capital de Baja California y en todo el estado es cada vez mayor. Y es urgente verlo como un problema de salud pública, ya que también están en aumento las sobredosis. Debido al aumento preocupante de los casos de sobredosis que están ocurriendo cada vez más con mayor frecuencia en Baja California. Sobre todo sin que exista un posicionamiento oficial de las autoridades competentes en el tema tanto a nivel municipal, estatal y a nivel federal o del orden federal. Los casos de sobredosis están ocurriendo en Baja California. De acuerdo a los resultados del estudio, de 2019 a 2021, en Mexicali se atendieron 464 casos de sobredosis con la edad promedio de los usuarios siendo de 34 años y el 80% de ellos hombres. El 21% de las sobredosis ocurrieron en picaderos, otro tanto en las calles y un 42% en domicilios particulares. En la colonia más, donde encontramos mayor número de casos aquí en Mexicali fue en Pueblo Nuevo y en la primera sección con un 28% en el resto de la ciudad. Ahora, ¿qué drogas estuvieron presentes cuando sucedieron estas sobredosis? En la mayoría de los casos, como pueden ver, el 93% de ellos fue la heroína seguido con una mezcla con sedates, metanfetamina y en algunos casos específicamente nos decían que había sido solamente fentanilo. En el 96% de los casos de sobredosis se administró naloxona, medicamento que revierte el efecto del fentanilo y las opiocias, evitando la muerte del usuario. Pero es prácticamente imposible conseguirlo en farmacias comerciales. Gracias a que nosotros podemos dar, a través de donaciones que obtenemos de organizaciones en Estados Unidos y en Canadá, esta medicina que es casi imposible conseguir en el país, en el 96% de los casos se administró esta naloxona que permitió, como decía Dordes, revertir el efecto del fentanilo. La naloxona es un medicamento que se utiliza también en los hospitales y que se utiliza muy comúnmente en un tema de anestesia, para revertir la anestesia. En los dos últimos años, la organización Verted ha distribuido más de 1.200 dosis de naloxona. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. A través de una campaña de holofonías en distintos puntos de Tijuana, la Asociación Civil Documenta buscará visibilizar el delito de tortura y los distintos tipos que existen. Eso es Elsa Ucedo, con el reportaje en Tijuana. Los dos últimos fines de semana de febrero, la Asociación Civil Documenta realizará una serie de activaciones en la ciudad de Tijuana para sensibilizar en el tema del delito de la tortura. El coordinador de prevención de la tortura en Documenta, Ángel María Salvador Ferrer, explicó que se realizarán sesiones de holofonía en la zona centro de esta ciudad. El próximo sábado, domingo y el de la semana que viene, vamos a estar implementando en espacios públicos de la ciudad de Tijuana una activación que le denominamos que son holofonías. Estas holofonías consisten en una experiencia auditiva donde el transeúnte libremente puede acercarse, ponerse unos auriculares, unos cascos y escuchar una historia relacionada con un evento de tortura. Destacó que con esta actividad que será abierta al público, las personas que participen podrán experimentar cuatro historias de tortura a través del sentido del oído. Vamos a estar implementando cuatro historias, cuatro holofonías cada una de ellas tiene una duración aproximada de entre cinco o nueve minutos con cuatro situaciones distintas de tortura. Con ello pretendemos que las personas que decidan participar puedan comprender un poquito mejor algunas de las manifestaciones de la tortura y puedan poner un poco más en el centro de estas vivencias a las víctimas, a quienes sufren directamente este tipo de situaciones. El coordinador de prevención de la tortura en Documenta destacó que la intención de esta campaña es que las personas identifiquen los casos de tortura que existen, además de las que tienen que ver con agresiones físicas. Queremos que las personas puedan ampliar un poco el conocimiento de la tortura en cuanto a sus formas y los contextos en los que se produce. Generalmente asociamos, la gente suele asociar tortura con unos escenarios muy determinados, con golpes y con torturas de índole más física en el contexto de una detención policial. Si bien esa es una de las fórmulas de tortura más extendidas en el país, tenemos otras, con otras metodologías, con otros modus operandi, con otros funcionarios involucrados y con otros objetivos. Esta campaña se realizará a los días 19 y 20 de febrero, así como el 26 y 27 de febrero, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Parque Teniente Guerrero y sobre la avenida Revolución entre calle Cuarta y Quinta. Informó para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. Muchas gracias, Uriel Saucedo, por el reporte. Y mire, ampliarán la capacidad de medición de la calidad de aire en Mexicali. Actualmente hay instaladas tres estaciones de medición de calidad del aire que cumplen con la norma técnica nacional, que además tienen la capacidad para medir la temperatura, velocidad del aire y barometría, entre otras funciones. Una de estas unidades está a cargo de la Dirección de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Mexicali y está instalada en el techo del Palacio Municipal. Manuel Zamora Moreno, director de Protección al Ambiente del Mexicali, comentó que esa estación envía toda la información que genera el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. El equipo de monitoreo atmosférico que tiene el ayuntamiento, que básicamente es una estación que se encuentra ubicada en el Palacio Municipal, en la parte superior del mismo palacio, en el último piso, esa estación está normada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y en ese sentido, toda la información que se genera ahí se va directamente a la Ciudad de México y también es compartida a través de las redes del propio ayuntamiento. Para monitorear la calidad del aire en distintas zonas de la ciudad, la Dirección de Protección al Ambiente ha comprado 70 sensores de bajo costo, gracias a la colaboración que existe con autoridades ambientales del vecino Estado de California y con la EPA, que están conectados a la aplicación Respira, creada por la asociación civil del mismo nombre. Aunque no precisó la cantidad, Manuel Zamora comentó que están por adquirir más sensores de bajo costo a través de la cooperación binacional. La información que obtienen los sensores también se comparte con las autoridades ambientales de California. Estos sensores de bajo costo también son una herramienta muy interesante y como se ha mencionado, Mexicali ya con esto tenemos más información, se puede decir, más datos que de alguna manera vamos a llegar el día en donde sí vamos a cruzarlos y vamos a tener que hacer, meterlos a la norma, como se dice. Hoy ya estamos por recibir una parte de equipo doblado por ellos mismos en donde también esta información nos la estamos compartiendo y para poder hacer esa sinergia en las diferentes actividades que tenemos que hacer. De acuerdo a la COPASE, abatir el rezago educativo será el reto en este regreso a clases. México perdió de 1.7 a 2 años de escolaridad por la pandemia. Alfredo Postel White, presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación, calificó como una buena noticia el anuncio que hizo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sobre el inminente regreso a clases presenciales para todos los alumnos de todos los niveles educativos de Baja California. El presidente de la COAPSE mencionó que en un reciente estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad indicó que México perdió de 1.7 a 2 años de escolaridad por la pandemia. Para superar el impacto dijo que será necesaria la cooperación tanto del gobierno como de la sociedad. De por sí, antes de la pandemia traíamos un nivel de aprendizaje muy bajo y con este impacto nos puso en una situación muy difícil que tenemos que afrontar y superar gobierno y sociedad y los actores sociales, principalmente los padres de familia, para salir adelante de este impacto negativo. Destacó que lo primero que se debe hacer es una evaluación general del alumno, tanto en el aspecto socioemocional como en el de aprendizaje, para así trabajar en desarrollar cursos y programas remediales y acabar con ese rezado. Necesitamos hacer un consenso con nuestros representantes sindicales y los maestros y el mismo sistema educativo estatal y los padres de familia también, de a lo mejor también tener un horario ampliado para aquellos niños que se ven con mayor rezago, tanto emocional, socioemocional como el de nivel de aprendizaje. Alumnos de preparatoria de Estados Unidos podrían tener certificado binacional. La coordinadora del Programa Binacional de Educación Migrante de la Secretaría de Educación de Baja California, Yara Amparo López López, informó que en el 2020 se firmó un acuerdo entre el programa que coordina y la Global Academy de California, con el que los alumnos que estudien en esas escuelas en Estados Unidos y vivan en Tijuana podrán tomar clases en los planteles COVACH cuando no puedan acudir a sus clases en el vecino país. En la actualidad hay 19 alumnos inscritos en esta modalidad. La coordinadora compartió que se está trabajando en la posibilidad de que los alumnos puedan obtener un certificado con validez en ambos países. En México sería otorgado por el Colegio de Bachilleres de Baja California. La creación de una escuela de forma binacional con el Departamento de Educación en San Diego que se llama Global Academy. Esta preparatoria es una preparatoria que busca que los estudiantes que están cursando sus estudios en Estados Unidos, pero que de alguna manera radican en Tijuana y son estadounidenses, puedan cursar la frontera y asistir a clases, pero si en algún día no pueden cruzar ellos la frontera por el tráfico, por el horario, por alguna situación que se presente, estos estudiantes pueden asistir al COVACH. Y con el COVACH estaremos trabajando una comparativa de currícula para que ellos puedan, si no asistieron ese día a su escuela que está en National City, puedan conectarse desde COVACH a la escuela de National City. Es un proyecto, la escuela ya inició en Estados Unidos, en la Global Academy, ya están dando clases. Ahorita lo que estamos en la fase que estamos ahorita, nos encontramos en la revisión de currícula. La intención es poder entregar a los estudiantes que están inscritos en Global Academy un certificado también de parte de COVACH, de que tengan un doble grado, digamos, preparatoria en México, preparatoria en Estados Unidos. Soncita en la mañana ya con 26 minutos. Hacemos una pausa comercial. Al regresar, la Universidad Autónoma de Baja California festeja su 65 aniversario con un concierto en honor a Gustavo Serán. Gran Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes, donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle. Con la sonrisa en la mirada. Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hot cakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre, igual de esponjocitos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consciente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hot cakes El Rosal. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Y nos vamos a ir ahora a nuestra sección de deportes. Jaime Munguía regresó a Tijuana como triunfador. Vamos a escuchar este avance deportivo de nuestro compañero Jorge Camacho. La verdad que creo que fue una gran noche. La verdad estoy muy contento de estar en Tijuana, un sueño hecho realidad. Recuerdo mucho cuando era niño, vine a ver a Julio César Chávez Jr. Me acuerdo que tuvimos que traer así como despensa para poder entrar a regalarla. Y la verdad es un gran orgullo para mí, pues en la hora de regresar con la gente que viene a apoyarme. Nunca imaginé que iba a ser este lugar en el que iba a cumplir mi sueño. Oye, ¿la respuesta de la gente te sorprendió o así lo esperabas? La verdad, pues yo esperaba, había mucha expectativa esta semana y mucha respuesta bonita de toda la gente. Entonces, estoy muy contento. ¿Te esperabas este resultado? La verdad, pues iba a buscar el lockout, obviamente. Al principio no sabía, en el primero o segundo round lo sentí bastante fuerte. Tiene una pegada respetable. Entonces, no sabía si iba a noquear o no, pero la verdad es que en ningún momento me desesperé. Estuve tranquilo, esperando el momento y pues gracias a Dios se dio en el tercer round. ¿En qué momento te diste cuenta que podías lograr la victoria? En el tercer round, Eric Morales me mandó a apretar un poquito más, a tirar más combinaciones. Entonces, fue ahí donde logré agarrarlo con un gancho al hígado y pues ahí lo tenía. Por último, el trabajo de equipo. La verdad, creo que hicimos un trabajo grandioso. Mi nutriólogo, todas las personas, mis promotores, todos. La verdad que estoy muy agradecido con todos ellos. Creo que hemos hecho un gran equipo y creo que esa es una de las claves por la que estamos logrando esto. Muchas gracias a Jorge Camacho por la información. Le comentábamos hace un momento que la Universidad Autónoma de Baja California está festejando su 65 aniversario con una serie de actividades, entre ellos un concierto en honor a Gustavo Zarate. Es Yolanda Morales con el siguiente reportaje. La Universidad Autónoma de Baja California celebra 65 años, una parte fundamental del desarrollo de la educación en la entidad. Nuevas generaciones de alumnos que han forjado la historia del Estado. 65 años y 65 eventos para agradecer a la comunidad. Estamos conmemorando 65 años con mucha alegría y sobre todo con mucho agradecimiento a toda la comunidad de Baja California porque sentimos que acoge la universidad y que estamos como muy presentes también en la vida comunitaria de todo el Estado. Preparamos 65 actividades que, como te decía hace un momento, el hilo conductor es que se puedan ofrecer para la comunidad en general, más allá de la comunidad universitaria y son de muy, muy diversa índole. Están participando todas las unidades académicas del Estado. Durante el fin de semana en Tijuana, Ensenada y Mexicali se ofreció una serie de conciertos para recordar el trabajo del argentino Gustavo Cerati, combinado con el talento de los músicos de la Orquesta Sinfónica de la UABC, creando nuevos públicos para la apreciación de las artes. Un grupo muy representativo de la UABC, que es la Orquesta Sinfónica de la UABC, que son chicos de Ensenada que cursan la licenciatura de música, varios músicos profesionales que son sus profesores, o sea, son parte de nuestro personal académico. La orquesta está dirigida por el maestro Álvaro Díaz. El 2022, el 65 aniversario de la máxima casa de estudios de Baja California. Muchas gracias a Yolanda Morales y muchas, muchas felicidades también, por supuesto, a la Universidad Autónoma por estos 65 años. En otros temas, le vamos a hablar sobre el impuesto predial. Al finalizar de abril, los contribuyentes pagarán el 100% del total de su deuda, más los gastos de ejecución por el requerimiento. Estamos hablando de que más de 760 millones de pesos se recaudó en la Dirección de Tesorería Municipal en los primeros meses del año por concepto de pago del impuesto predial, de los cuales 60 han ingresado en febrero, por lo que la meta para enero superó los 400 millones contemplados en el presupuesto anual. Durante los primeros meses del 2022, donde los ciudadanos también han cumplido con el impuesto de adquisiciones de inmuebles, gozaron de los descuentos por pronto pago. En enero se otorgó el 12%, febrero el 10% y marzo el 6%, más tres adicional por pago en línea. De los 760 millones, en enero se obtuvo la mayor recaudación. La ciudadanía se hizo acreedor al 12% de descuento por pronto pago, así como un 3% adicional por pagar en línea. El sistema que por automático detecta el estatus en el que se encuentra el contribuyente para aplicarle la rebaja correspondiente. Los usuarios no solo tienen el mes de febrero para ponerse al corriente con el pago de su impuesto predial, periodo en el que cuenta con un 10% o 13% si se realiza en línea, sino también en el mes de marzo, donde se aplica un 6% de descuento, más 3% más por pago en línea. Por decreto, se aprobó que durante tres meses, a partir de febrero, se condone el 50% en recargos y multas generadas en el pago de impuestos y derechos del municipio y del 45% en el pago de multas por incumplimiento a los reglamentos municipales generadas con anterioridad, siempre y cuando se liquiden en su totalidad, excepto en algunos casos. Y bueno, al finalizar abril, el área de tesorería podrá mandar requerimientos a la población por la falta de pago de sus impuestos, quienes no solo tendrán el gasto del 100% de su deuda, sino también el gasto de ejecución por la visita domiciliaria por dejar el requerimiento, excepto multas y recargos, porque apenas corre el año. Así que bueno, ahí está hecha esta invitación para que se pague el impuesto predial. Antes de hacer una pausa comercial, le queremos recordar que en Drive Express ofrecen un servicio de spa y salón de belleza. Tienen una gran variedad de servicios como planchado, secados de cabello, maquillaje, extensiones de uñas y mucho más. Están ubicados en Plaza Conquistador, en horarios que se adaptan a usted, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora sí, vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros, al regresar, el Daytac busca proyectos industriales que usen aguas residuales. Grand Hotel Tijuana, seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Muchas gracias por seguirse, disculpe usted, informando en Síntesis AM. Y mire, de acuerdo a un reciente estudio, iniciar un negocio por cuenta propia cada vez es más sencillo para las mujeres, ya que en la actualidad se ofrecen múltiples apoyos y sobre todo acompañamiento durante el proceso. La directora de Mujer PYME, Liliana Castellanos, indicó que el hecho de contar con una familia no representa un impedimento para establecer un proyecto y lograr sus objetivos. Lo que se requiere es decisión y pasión por ello. Destacó que la mayor parte de las estadísticas señalan que los créditos para emprendedoras se les otorga a mujeres y superan el número de financiamientos otorgados. En la época que estamos viviendo, ya ahorita no es complicado, sobre todo porque hay muchos apoyos, porque no están solas. Y esto es algo muy importante. A lo mejor cuando muchas de las de aquí iniciamos, nos hubiera gustado tener este acompañamiento. Alguien que nos dijera, no, espérate por ahí, no, vente por acá. Y entonces ahorita esto es lo que nosotros estamos ofreciendo con las emprendedoras. Ya ahorita es mucho más factible que puedan llegar a cumplir sus sueños, a tener esos objetivos claros y hacerlos realidad, porque ya no están solas. Entonces hay muchas oportunidades, hay mucha tecnología, hay muchos talentos, hay muchos apoyos. Tenemos muchísimos casos de mujeres que incluso son solas con hijos y han logrado cosas increíbles. Cuando una mujer está decidida, cuando una mujer tiene pasión por lo que hace, siempre encuentra la solución y se ayuda mucho entre todas para poder salir adelante. Continúan acciones en beneficio de los niños con cáncer. Esto a pesar de la pandemia y, bueno, estos beneficios por parte del Patronato del Hospital General de Tijuana, los menores que requieren tratamiento siguen arribando a mi estancia, el espacio donde pueden permanecer durante su tratamiento acompañados de su familia. Salma Amaya, directora del Patronato, aseguró que las puertas siguen abiertas para los pequeños y a la par continúa la labor con los benefactores a fin de que sigan apoyando la causa. Indicó que en el mes de febrero se intensifican las acciones de concientización acerca de la enfermedad, pero también de la importancia que tiene el apoyo de la comunidad. Es un trabajo continuo a fin de que los pequeños con cáncer del Hospital General de Tijuana puedan recibir una atención médica integral. que es el hogar para todos nuestros niños que reciben tratamiento. Está trabajando y seguirá trabajando los 365 días del año, los 24 horas. ¿Por qué? Porque es lo que queremos que ellos tengan. Un hogar mientras regresa su sonrisa. Los niños de fuera y también los niños de Tijuana. Esta es su casa y no nos cansaremos y siempre van a estar las puertas abiertas para ellos. Para disminuir el impacto ambiental en la región de Tijuana, el Consejo de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana se encuentra en la búsqueda de proyectos industriales amigables con el medio ambiente y que estén enfocados en el uso de aguas residuales. Así lo informó el presidente del Consejo, Carlos Jaramillo Silva. Explicó que en las últimas semanas han tenido una serie de reuniones con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para analizar los distintos puntos de entrega de agua residual en la ciudad y la calidad de la misma para que sea aprovechada por nuevos inversionistas industriales. Sí, en semanas anteriores tuvimos reunión con la Comisión Estatal de Servicios Públicos para ver los puntos de entrega de agua residual de la ciudad y las diferentes calidades que pudiéramos tener de agua. Y esto tiene que ver cómo aprovechamos esa agua para efectos de atraer operaciones industriales que en sus procesos involucre agua residual para efectos de poder apoyar al organismo del agua en el aprovechamiento de ese recurso. Y poder también liberar, cuando no sea necesario, el uso de agua potable para el uso de su población y enfocar el agua residual hacia usos industriales. También tenemos que ser conscientes de que durante años el reto de esta ciudad ha sido el agua. Por lo tanto, las inversiones que buscamos atraer a nuestra ciudad deben de ser operaciones que su consumo de agua no involucre procesos industriales. Que sea agua que se utilice en sus servicios para los empleados, rebaños, regaderas, con lo máximo, etc. Pero no procesos que involucren un alto consumo de agua. Y eso es muy claro para nosotros. Instala la Comisión para Estudios de Casos de Immortalidad Materna enfocada en el caso de Karen Vallejo, fallecida tras ser sometida a una cesárea en la Clínica 30 del Instituto Mexicano de Seguro Social. Esto sucedió el pasado 30 de enero y se llevó a cabo la instalación de la Comisión Multidisciplinaria para el Estudio de Casos de Immortalidad Materna, que busca que desde un punto de vista académico e imparcial ahondar sobre la muerte de la joven para evitar que se repitan situaciones similares. Los integrantes de esta comisión firmaron el acuerdo en el que consideraron prioritario esclarecer el caso de Karen Vallejo, donde personal médico tratante decidió interrumpir el embarazo vía abdominal sin reporte de complicaciones, pero dentro de los cuidados postoperatorios identificaron datos clínicos de inestabilidad. Los integrantes de la Comisión Interinstitucional se comprometieron a realizar un exhaustivo análisis de este caso para que se integren mesas de estudio para un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. De igual forma, desarrollarán y entregarán un documento final que contendrá los hallazgos del análisis realizado, así como recomendaciones que se consideren conducentes. Los resultados se presentarán ante autoridades involucradas en la materia para la implementación de las políticas públicas pertinentes. Y por supuesto que aquí lo mantenemos informado de este estudio para ver finalmente qué sucede con este caso. Y hablando de salud, si usted tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, nos puede enviar sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestras páginas de Facebook y por supuesto a través de nuestra sección Consulta en Casa. No olvide seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya son 7 de la mañana con 44 minutos para que no se le haga tarde. Al regresar hablaremos del marco del Día Internacional del Asperger. Especialistas destacan la importancia de informarse y educarse, bueno, pues en familia. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. En el marco del Día Internacional del Asperger, los especialistas destacan la importancia de informarse y educarse en este tema. Es Ivonne Hernández con el siguiente reporte. Los especialistas destacan la importancia de informarse y educarse en el tema del síndrome de Asperger. El diagnóstico generalmente se hace en edades tempranas, pero quienes lo padecen pueden pasar desapercibidos y ser diagnosticados hasta la edad adulta. Se presenta por igual en mujeres y hombres, informó la psicóloga Alba Ruiz del Hospital Salud Mental de Tijuana. El Asperger es una alteración del neurodesarrollo, una forma diferente de ver las cosas. O de procesar la información del mundo de los neurotípicos, ¿no? ¿Quiénes son los neurotípicos? Bueno, de todas aquellas personas que no estamos dentro del espectro autista. No se tiene una causa aún. No se... ...seorías, investigaciones recientes apuntan hacia una alteración neurobiológica y también genética. Pero no se ha llegado a una conclusión. Por lo tanto, no se habla de una causa exacta. Y al habernos una causa exacta, no podemos hablar también de que haya una cura. Entre las principales dificultades para las personas con el trastorno se encuentra la interacción y comunicación social, los cambios, inflexibilidad para el pensamiento y literalidad. La psicóloga Alba Ruiz detalló que en la adolescencia cambian los desafíos, ya que hay nuevos retos tanto en la escuela como en la sociedad, pero también en las metas de vida. Señaló que un diagnóstico tardío afecta su entorno social, problemas con la pareja y dificultad con la inserción laboral. Los adultos pueden presentar problemas de concentración, planeación de actividades, identificar y hablar de sus emociones, así como padecer depresión, ansiedad o estrés por lo demandante de su entorno y conducen a la exclusión social. Generalmente siempre hablamos del tratamiento para los niños, siempre hablamos de los niños a los que acuden con el psicólogo, con el terapeuta ocupacional, con la terapia sensorial, con la del lenguaje, pero pocas veces se habla de que el adulto acude al tratamiento, porque tampoco hay muchas instituciones que trabajen con adultos y porque también están, a veces es mal visto por la sociedad. Entonces, si de por sí ellos sienten como este rechazo de los demás, se empiezan a enfrentar a muchas descalificaciones por parte de los demás. Entonces, al no haber muchos servicios de atención, esto también rezaga el avance que pueda tener una persona con Asperger. Mientras más temprano se haga el diagnóstico, mucho mejor. Se requiere de enseñanza de habilidades de la vida diaria y que se dé el tratamiento al momento necesario. Es importante que como sociedad podamos tener conocimiento y sensibilizarnos, hacer conciencia también que están las personas con Asperger y que tienen sus propias necesidades, la empatía hacia esas necesidades y el respeto sobre todo. Esto, si como sociedad empezamos a hacer esos cambios, esto tendría que ser mejor y para las personas con Asperger tendrían que tener mejores oportunidades. En el marco del Día Internacional del Asperger, que se conmemora el 18 de febrero, los especialistas puntualizan la importancia de hacer conciencia en la sociedad de la existencia de este padecimiento, pero también de ser más incluyentes. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Bueno, pues ahí está este reporte. Estamos en el marco del Día Internacional del Asperger. Y mire, siguiendo con el tema de la salud, es importante continuar con los cuidados, porque continúa la tendencia a la baja en los casos activos de COVID-19 en la entidad, por lo que autoridades de salud exhortan a la población a no bajar la guardia con los protocolos sanitarios. Destacan que a pesar de que los casos van en descenso, es importante continuar con las medidas preventivas. Recuerdan a la población que las clínicas de fiebre en la región siguen activas para que acudan todas aquellas personas que presenten síntomas respiratorios leves, como dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, resfriado o fatiga. En Tijuana se encuentran disponibles en Centro de Salud Mariano Matamoros, con horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. El Hospital General de Tijuana, con horario de martes a viernes de 12 pm a 8 pm. Y los sábados y domingos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. En el Centro de Salud Avilla, en el Centro de Salud Cañón del Padre, en el Centro de Salud Ojo de Agua, el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, es importante recordar que esta semana, bueno, pues estamos en semáforo verde, pero es importante continuar con estas medidas para evitar que aumenten los contagios. Hablando de salud, nos vamos ahora a nuestra sección Consulta en Casa. Recuerde seguirnos y lo más importante, hacer sus consultas a través de redes sociales y los médicos del Hospital del Prado le darán respuesta a ello. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV. Inicialmente se estaban utilizando diferentes medicamentos, entre ellos la hidroxicloroquina, uno de los medicamentos que se dejó de utilizar porque estaba teniendo demasiados riesgos de arritmias cardíacas. Aquí ya también depende del tipo de sintomatología que presenta el paciente. En casos leves, únicamente es tratamiento sintomático. En casos moderados a severos, ya dependería de forma individualizada qué medicamento sería el que se estaría empleando. Sí, la aparición de diferentes tipos de virus de COVID, por ejemplo, las variantes, en sí el virus es el mismo, sino va presentando mutaciones. ¿Por qué se dan las mutaciones? Se dan porque el virus se tiene que replicar. Para replicarse tiene que copiar su información genética, pero en esa copia de un virus al otro, surgen errores y al haber errores, entonces vienen las mutaciones. Estas mutaciones le ayudan al virus a infectar de diferente forma al ser humano. Entonces, por esa razón es que se han dado tanto cambio. Porque al replicarse, no es que el virus decida que quiere cambiar a cierta forma. Simplemente vienen los errores en la copia de su material genético y por eso vienen las diferentes mutaciones. El salbutamol es un broncodilatador y favorece a que se eviten ciertas complicaciones en los problemas pulmonares. Entonces, sí ayuda para el tratamiento de la enfermedad, pero solamente va a ser a los pacientes que tengan broncoespasmo, que se les cierren los broncos por alguna razón, entonces se les agrega el broncodilatador y les ayuda. No quiere decir que el salbutamol se va a indicar en todos los pacientes que tienen la enfermedad de COVID. Sí, por supuesto que sí se puede reforzar con otras vacunas. Se puede aplicarse la Pfizer, se puede aplicar la Moderna, se puede aplicar AstraZeneca, inclusive otra dosis de Janssen. Entonces, las vacunas se dividen en heterólogas y homólogas. La homóloga sería aplicarse la misma vacuna. Entonces, sería si se aplicó primero Janssen, que es la Johnson & Johnson, entonces esa misma vacuna se la puede poner, sería una homóloga y le ayudaría a reforzar su sistema inmunológico, pero también se puede poner Pfizer, se puede poner AstraZeneca y se puede poner Moderna. Bueno, pues ahí está nuestra cápsula informativa del Hospital del Prado. Muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un extraordinario inicio de semana. Lo invitamos para que se siga informando en Síntesis Televisión. Nosotros nos vemos mañana a las 7 en punto. Hola, California, se inicia ya a las 8. ¡Suscríbete al canal!